Prende la segunda, se te apaga, tienes que recién en ese momento prender el segundo palito, ok? Exacto, o sea, una vez terminado de prender las cuatro velas, van a la cullera, recién en ese momento, no importa, ojo, si prendiste tres y justo se te apagó una, no interesa, tienes que volver a prender esa vela nuevamente Exactamente, aclaremos que si con un palito prendes todas las velas, todo está muy bien Perfecto, ok? Preparados? Creo que demasiada información Tres, revirme la carita, tres, dos, uno, combate! Vamos Chico, si no se acerque nadie, porque ahora al prender las velas, un pequeño airecito le puede jugar en contra de sus propios competidores Recuerden que solo pueden salir de ahí una vez que hayan prendido todas las velas Ahí hay donde el airecito, va uno para Cristian Vamos, va dos para Cristian, va dos para Nico, se la apagó una Nico, se la apagó, acá los nervios, lo viento en contra, se la apagó una a Cristian Tienen que estar las cuatro prendidas para poder salir Vamos a ver, parece que sí, ahora sí va Cristian Domínguez Y así se apagó, ahorita no importa Lo que pasa es que parece que a Nico no le celebraban los cumpleaños No, parece que le prendían papel periódico y no le prendían la velita Ay, no te estamos acostumbrados porque hemos prendido tanta vela y tanto apagón que había hace mucho tiempo Claro, somos la generación de los apagones De los apagones, campana Campanazo para el equipo rojo Muy bien, señor Muy bien, pobrecito Nico Le celebraban su cumpleaños con Chipita Mariposa Vamos A su lugar Queda claro, por favor, nadie sobrepase esta línea para que no los compliquen a sus compañeros Vamos Es el turno ahora de Stephanie contra Vania Preparadas, chicas, y a la cuenta de... 3, 2, 1, combate La próxima temporada esta prueba se complicará poniéndoles un ventilador en contra Y al aire libre Y lloviendo Y en la noche Y en el malecón Y en el lugar de fósforo, dos palitos Tienen que frotar ramita con ramita para generar el juego Chicos, ¿por qué no entienden? No se pasen Nico Acá Vamos Listo, prende Vania, ahora sí Vamos a ver si Vania puede alcanzar a Stephanie Parece que se recupera Se recupera o no, parece que Stephanie lo hace y... Pasa como un mozano, campanazo Muy bien, muy bien Stephanie Y luego, luego venimos con más porque combate es bacán Ya venimos con esta competencia que está realmente buena La tensión, el estrés Está que echa fuego, está que echa fuego La preocupación, todos juegan en contra Porque los combatientes se quieren quedar en combate Ya venimos Porque combate es jefe Es bacán, señor Ya venimos Ya venimos jefe Ya venimos señor, hoy uno se va Ya venimos Jefe, que calienten Caliente señor, su leer Como una de las cosas que no se van a hacer Asi actúl No se van a hacer